Gracias Señor, gracias por amarme así El poder de tus manos la vas Por toda sangre derramar Fue solo por mí Está bien Es el dolor de tu corazón Pero con tus manos extendidas De vuestras logran ir tu amor O solo por mí No sabré amanecerte O solo tengo un corazón Dispuesto a seguir Gracias, gracias Gracias por amarme así Gracias, gracias Gracias por estar en mí Gracias, gracias Gracias por salvarte Gracias, gracias Gracias por amarme así Y el dolor de tus manos la vas Por toda sangre derramar O solo por mí Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Arriba, gracias por amarme así Gracias, gracias Gracias por estar en mí Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por amarme así Gracias, gracias 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 Gracias por salvarte a mí Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias!